La economía de Paraguay se aceleró en el tercer trimestre tras una moderación en el segundo trimestre, ayudada por una sólida demanda interna, publica Latin Focus. Según el informe, el lado del gasto, el consumo privado y la inversión fija impulsaron el crecimiento a tasa anualizada de 3,0% en el tercer trimestre y fue impulsada por el comercio, la manufactura y la agricultura desde el punto de vista de la producción. Los primeros indicadores para el cuarto trimestre indican que el impulso probablemente se mantuvo en el tramo final de 2017. El indicador mensual de actividad económica mostró que la actividad creció notablemente en octubre y la cifra de negocios registrada mostró su sexto mes consecutivo de crecimiento en el mismo mes. También destacó un crecimiento acumulativo notable durante los primeros 10 meses de 2017. Al referirse a las perspectivas para el 2018, se espera que la demanda interna y la inversión fija respalden el crecimiento económico este año. Los disturbios políticos en el socio comercial clave Brasil y la renovación del Tratado de la Presa de Itaipú podrían, sin embargo, nublar las perspectivas. El panel Focus Economics y Latin Focus proyecta un crecimiento del PIB del 3,8% en 2018, una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al pronóstico del mes pasado y también de 3,8% en 2019.